Rebe, Rebe, ¿dónde estás? Me dijiste ilusionada, queríamos a la lunada Que no te importaba nada, lo que te dijera mamá Que feliz ibas a estar en mi pecho acurrucada Y juntito a la alumbrada, mil besos me ibas a dar Ahora me dices que no, 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 pero ¿por qué? Rebe, Rebe, Rebeca regresa Rebe Rebe, Rebe, yo sé que también tú quieres Rebe, Rebe, ¿dónde estás Rebeca? Rebe, Rebe, sin ti me voy a morir Rebe, Rebe, ¿dónde estás Rebe? Rebe, Rebe, yo sé que también tú quieres Rebe, Rebe, ¿dónde estás Rebeca? Rebe, Rebe, sin ti me voy a morir Rebe, 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 baby Ahora me dices que no, que no, que no Que no, que no, que no Que no, que no